Paraguay es un país que, al igual que muchos de sus vecinos latinoamericanos, ha sufrido y a día de hoy sufre problemas de corrupción, delincuencia, inestabilidad, subdesarrollo y otros factores que obstaculizan su progreso. Este pequeño país sudamericano muchas veces suele pasar desapercibido por las personas por su poca relevancia en el ámbito internacional y precisamente, una de las cosas que más se conocen y se divulgan sobre este país, es la sangrienta guerra que vivió entre 1864 y 1870, conocida como la guerra de la triple alianza o la guerra del Paraguay. En este conflicto, Paraguay se enfrentó solo contra Brasil, Argentina y Uruguay y sufrió una durísima derrota en donde perdió más del 70% de su población y su infraestructura y su aparato productivo quedó totalmente devastado. Sin embargo, un tema poco estudiado ha sido el Paraguay antes de este conflicto. Antes de la guerra, Paraguay era un país totalmente diferente a hoy, uno muy estable, próspero y en resumen, un país con un gran futuro prometedor. El día de hoy te hablaré, sobre cómo era Paraguay antes de la guerra de la triple alianza. Desde inicio de su existencia, Paraguay fue una entidad que se desarrolló de forma muy diferente al resto de entidades españolas en Sudamérica. Al ser un territorio sin salida al mar, ubicado en las profundidades de Sudamérica y sin ningún tipo de riquezas abundantes, Paraguay recibió muy poca importancia por parte de las autoridades españolas y se vio obligado a desarrollar una economía de subsistencia para depender lo menos posible de España. Cuando llegó la década de 1810 y los países hispanoamericanos comenzaron en sus luchas por la independencia, Paraguay al principio permaneció fiel a la corona española. Sufrieron una invasión argentina, en donde este país intentó someter al Paraguay a la autoridad de Buenos Aires, pero fracasaron y fueron expulsados por los paraguayos. Todo el aislacionismo que Paraguay vivió en su historia, hizo que con el tiempo las simpatías por la corona española se disiparan y las autoridades paraguayas dejaran de velar por los intereses españoles y velaran por sus propios intereses. Un año después, en 1811, el país declara su independencia de manera pacífica. Sin embargo, el país estaba sumido en un temor colectivo, debido a que temían invasiones por parte de los independentistas de Buenos Aires, de los realistas de Montevideo y de los portugueses. Este miedo causó a los paraguayos un sentimiento de unidad, en donde aceptaron sin problemas la monopolización del poder en un solo hombre fuerte, con el fin de que éste garantizara la paz, la estabilidad y la soberanía nacional. En este momento llega el doctor José Gaspar Rodríguez de Francia, quien en 1814 es designado consul de Paraguay. José Gaspar de Francia gobernó Paraguay como consul junto con Fulgencio Yegros, otra figura de la independencia paraguaya hasta 1816, año en que finalmente fue designado como dictador supremo de Paraguay. A partir de éste periodo, Francia gobernó de forma totalitaria y paternalista su país. Paraguay, al ser un país sin salida al mar, tiene como única vía para comerciar con el exterior a través del río Paraná, y justamente en éste periodo la navegación de éste río se vio bastante obstaculizada por los constantes conflictos entre españoles, argentinos y uruguayos. Quienes no reconocían a Paraguay como un país independiente, sino como simples rebeldes. Todo esto forzó al dictador Francia a cerrar al país al comercio internacional y a practicar una autarquía. Paraguay no vivió crisis ni hambrunas durante éste periodo, ya que recuerden que éste país tenía una economía de subsistencia, lo que les permitió mantenerse a sí mismos. El estado paraguayo al momento de obtener su independencia, herido de la corona española una gran cantidad de tierras como propiedad estatal. El estado paraguayo a través de quitarle tierras y propiedades a las élites económicas españolas, a la iglesia y a enemigos políticos del dictador Francia, aumentó todavía más sus propiedades estatales, y para aumentar la productividad de éstas tierras, comenzó a arrendarlas masivamente a familias y a productores privados, y no solo eso, sino que obligó a éstos arrendadores a producir no solo ganado, sino también otros productos agrícolas como trigo, maíz o arroz. De ésta forma, la economía paraguaya vivió una moderada diversificación, que dio paso a un crecimiento económico. Obviamente Paraguay no podía aislarse para siempre, ya que éste país no producía todo lo que necesitaba, como armas, municiones o libros. Luego de que Brasil se independizase en 1822, Paraguay consiguió un nuevo vecino que era mucho menos hostil que el resto, gracias a ésto, el dictador Francia abrió el puerto de Itapúa para comerciar con el poblado brasilero de Sao Borsa, a través de éste puerto, Paraguay rompió su autarquía y el comercio exterior paraguayo vio un pequeño despegue. Paraguay comenzó a exportar cosas como hierba mate, tabaco o ganado, y a cambio importaba armas, herramientas y utensilios, ropa, libros, entre otros. Los productos que no alcanzaban a exportarse como el ganado, eran repartidos entre los sectores más pobres de la población paraguaya como una forma para ayudarlos. Todo esto sucedió, mientras Paraguay vivía una relativa paz y estabilidad interna. En 1820, hubo una conspiración para derrocar al dictador Francia, pero fue descubierta antes de ejecutarse, y al mismo tiempo los argentinos, uruguayos y brasileros, le enviaban propuestas de alianza a Paraguay, con el fin de que éste país los ayudase a sus conflictos internos, pero Paraguay rechazo todas las ofertas y reivindicó su neutralidad y aislamiento. El dictador Francia gobernó Paraguay hasta 1840, año en que murió. A su muerte, Paraguay era un país, si bien muy aislado, a su vez uno bastante estable y próspero. Un año después, los paraguayos designaron como consules a Mariano Roque Alfonso y a Carlos Antonio López. Este último, sería el que un par de años más adelante, en 1844, se convirtiera en presidente de Paraguay. Carlos Antonio López redactó una constitución y convirtió al Paraguay en una democracia, aunque en la práctica, seguía teniendo los poderes dictatoriales de José Gaspar de Francia. Durante su gobierno, López terminó con el aislamiento de Paraguay, estableció relaciones con sus vecinos, abrió el Paraguay al comercio exterior, y buscó firmar tratados de comercio con las grandes potencias. Todo esto trajo muchísimo progreso y desarrollo al país, se comenzó la industrialización, se comenzaron a construir ferrocarriles, se desarrolló y se modernizó el ejército y la armada, y la educación paraguaya vio grandes mejorías, abriendo academias de educación médica y superior, y otorgando levé casa a muchos paraguayos para que pudieran estudiar en Europa. Carlos Antonio López gobernó hasta 1862, año en que murió. A su muerte, Paraguay era un país en apogeo, rico, estable y moderadamente desarrollado. El sucesor de Carlos Antonio López fue su hijo, Francisco Solano López. Este hombre a diferencia de su padre, era mucho más ambicioso, y tenía deseos de demostrar que el Paraguay era una nación bastante fuerte, no solo económicamente, sino también militarmente. Adopto una política exterior mucho más intervencionista, lo que choco con la política exterior del imperio de Brasil. Estos dos países terminaron compitiendo por ver quien ejercía más influencia en Uruguay, y solo dos años después, en 1864, estas tensiones terminaron desencadenando la guerra de la Triple Alianza, en donde Paraguay terminó invadiendo territorio Brasilero y Argentino, y desencadenó una devastadora invasión de todos países. La guerra de la Triple Alianza trajo al Paraguay un nivel de devastación y destrucción poco vista en la historia de la humanidad, y la próspera y estable nación que fue construida por José Gaspar de Francia y por Carlos Antonio López, literalmente desapareció. Hey, si el video te gusto, por favor, dale like y suscríbete, comparte este video con tus amigos y hasta la próxima.